Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida El Rincón de Jesús Mi nombre es Sergio, tengo 19 años Pertenezco a la parque de Rene Martínez Y canto en el coro Apocalipsis Muy bien, bien Mi nombre es Samuel Tengo 18 años Y también pertenezco a la parque de Rene Martínez Y también estoy En el grupo de Apocalipsis Así es Y bueno, los dos son hermanos Como podrán ver, se parecen un montón Tan solteritos ¿A qué hora salen por el pan? Calma, calma chicas Y bueno, pues ellos cantan Y cantan a Dios Aquí en la parroquia Reina de Mártires En la Colonia Jalisco Bueno, pues hoy vamos a hacer un canto Composición hecho a la luz de la Palabra Y a calor del Santo Espíritu Y espero que les guste mucho A todos ustedes Será un evangelio que próximamente tendremos Evidentemente en este año Antes del Mateo Vamos a hacerlo Déjenme digo la cita Mateo 10 26 al 33 Por si a alguien le interesa Mateo 10 26 al 33 Muy bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No tengas miedo No tengas miedo Que yo estoy aquí Voy delante de ti Yo te sostengo No hay nada cubierto Que no llegue a descubrirse No hay nada escondido Que no llegue a saberse Lo que os digo de noche Decirlo en plenoría Lo que escuches al oído Reconalo con tu vida No tengas miedo Al que mate tu cuerpo Pero no puede matar Tu alma El miedo al que mate Tu alma por fuego Alevate tu vida Y te quite la calma No tengas miedo Si caen tus cabellos Están contados Cada uno de ellos Hasta las aves Están cuidadas por Dios Como de ti Te amarte Te ama mi Padre A ti me entrego No tengas miedo 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 Al que mate tu cuerpo Pero no puede matar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!